Hay una linda salida acompañada desde Corrientes con los expertos de Land Travel hacia Punta del Este durante el mes de noviembre, una buena época del año para conocer esta espléndida ciudad turística. Nos vamos a un destino de que si bien muchas personas conocen, hay muchos que no van a Punta del Este Uruguay, por uno por los costos, o sea, uno dice el verano ir a Punta del Este es uno de los lugares exquisitos o caros que tiene Sudamérica. Nosotros lo vamos a hacer en una época no que sea fuera de lo que es el clima, porque nosotros estamos haciendo un viaje para noviembre a lo que es Punta del Este. Conocer Punta del Este es uno de los destinos más lindos que tiene porque es el que conoce, sabe de que es una de las cosas más lindas que tiene en arquitectura moderna una ciudad. Y eso lo tiene, dos cosas fundamentales, por un lado la arquitectura moderna y por otro lado la naturaleza. Disfrutar del glamour de Punta del Este sin ese aglomeramiento de personas. Sí, lógico. Hoy lo que es el gorlero, caminar por Punta del Este, los precios, la forma, es todo igual de que uno vaya en el verano, porque los hoteles y todo brindan un servicio de primer nivel y está categorizado, digamos, de que uno puede ir cualquier época del año a Punta del Este. Así que nuestro destino a Punta del Este en noviembre es uno de los lugares lindos como para ir a conocer. Quien quiera ser Brasil, quien quiera ser Mar del Plata, quien quiera ser Córdoba en el verano puede con Land Travel. Sí, nosotros ya tenemos el producto verano, o sea, muy amplio, por eso yo digo que en vez de comunicarnos, digamos, qué destinos tenemos, véngannos a visitar. Nosotros estamos ubicados en Bolívar y Mendoza, horario comercial, va a estar la gente preparada para atenderlos y porque no nos, o sea, molesta que vengan a averiguar, o sea, que la gente ya venga a averiguar lo que es el verano y que pueda acceder a tener un viaje porque yo digo siempre que fortalece al corazón vivir, disfrutar y la vida está para eso. O sea, yo digo siempre de que esto uno se merece, aunque sea algún lugar, pero una vez al año uno tiene que salir una semana. ¡Gracias!